Para ti tu ex cambió de planeta, a mi las mías me siguen escuchando en letras solo Como el whisky tirado en hielo, si tu y yo nunca quiso decir juntos nada nuevo Puta, salgo con lo puesto, puesto cuando lo merezco Dicen Gemalaya, revelación del juego Como Neymar, corrí media Europa en coche y no aclaré ninguna idea Anduve quemando afgano, mirando liga holandesa Pinché los labios de esa rubia y su cerveza Algunos toman frases mías como Biblia y yo Solo busco paliar, sacar miseria, rulé la calle joven con ella Ahora somos viejos y la magia ni gloria apenas queda En esta acera lío el primero Mientras caliento el café de la mañana y pienso suerte Si anoche quise follarte y hoy no quiero volver a verte Volver se me antoja, misión imposible, colándome en su cora como un 007 A ti, me aprietan mucho los grilletes, nada que ver con tu pibe El poli, fuck, luces azules, tu madre no es ningún detectiver Y tu sabrás lo que haces por las noches ¿Entiendes? Dudas existenciales, tu ahogas penas, no ahogo en deudas A dueños de tugurios que me enfrian Bajo al portal a fumar y sentir la noche fría Esa puta rompió mis esquemas Que no rapeo para que putas lo bailen Que mi ras hace en la calle y en la calle es lo que prende ¿Sabes? A tu chica sé que le flipa mi rola Yo vivo esta mierda por dentro y el resto me sobra He visto viejas rompiendo roca La trasera dulce a Córdoba Ahora es nueva en el rollo, se ha comprado una gorra Tengo que hacer lo real, no queda otra Estoy cupiendo este verso mientras mi chica atiende la ropa No me preocupa tu grupo, se cree que son camorras Pambas llenas de barro, un peluco en la muñeca Con el cordón de plata por fuera Más pasión que en el fútbol Esta liga es pa' mi, tengo la Champions Y en el estudio Y los bolsillos llenos de zarria Buscándome la P de fuera Sea que no hay na' madera, cascarria No me conformo con poco, gracias a Dios Que no me falta de nada y me alegro Ahora hago fácil, bailo sobre un punteo de guitarra La droga y la pasta, cupo mi jerga y eso me flipa Un hijo del drama, aquí sudando los porias Rapeo pa' los míos y el resto me resbala Son farándulas, no me creo sus novelas policiacas Están metidos en las mejores películas 13-002, corriendo face No siento agente, rapearé la calle Y no es ningún crimen No es ningún crimen, eh Que mal haya, Cadellano Ferreira Saliendo de puta, extraecheatela para tus oídos, eh Hijo de puta Esto es por nuestros perros en la calle, hambrientos 2012, trapos sucios de mixtape Fíchalo, eh Fíchalo, primo Sadrano Ferreira Gemalaya Cocinando trapos sucios aquí en casa 24-7 Luego no vengas a darnos la mano A chuparla Chupala Música 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 Gracias por ver el video.